Bar Restaurante Olé, donde poder disfrutar de unos desayunos completos. Prueba nuestra gran variedad de tapas y raciones en un ambiente agradable. Comedores en la primera planta y en el exterior, cubierto y climatizado para degustar nuestros menús diarios y de fin de semana. Productos típicos de Soria y una cocina casera. Bar Olé, en el centro de Soria. En Clínica Dental Verónica Ruiz llevamos años trabajando en Tu Sonrisa. Para nosotros lo más importante es el paciente. Tratamos todas las edades y todo tipo de patologías bucales con una atención profesional y personalizada para ofrecer la mejor solución a cada paciente. Odontología general, ortodoncia, prótesis, cirugía de implantes, odontopediatría, estética y mucho más. Estamos en continua actualización y formación. Contamos con los últimos avances tecnológicos y con el mejor equipo a tu disposición. Nuestro principal objetivo es la satisfacción del paciente y, por supuesto, hacerle sonreír. Clínica Dental Verónica Ruiz, tu clínica de confianza. Recuperaciones de Miguel, empresa soriana con más de 30 años de andadura. Empresa autorizada en recoger desechos y residuos para su almacenamiento y posterior reciclaje. Clasificamos por calidades cada material que recogemos. Servicio de contenedores a pequeñas y grandes empresas. Gestores de residuos no peligrosos y peligrosos. Nos caracterizamos por la seriedad y alta profesionalidad en el servicio y en la gestión de los residuos. Recuperaciones de Miguel. En estos momentos tan difíciles y complicados a causa del COVID-19, MAFRE se ha querido posicionar al lado de la sociedad. Para ello ha sacado un seguro de salud para que las personas puedan tener un seguro de salud privado a un precio asequible, ya que tiene un descuento de hasta un 40%. Asimismo ha creado un fondo de pensiones socialmente responsable que puede ser garantizado, dato muy importante teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados. Infórmate en la oficina MAFRE de Olvega. ¿Cuánto hace que no te gradúas la vista? ¿Meses? ¿Años? ¿Lustros? Este es tu momento. Ven a las rebajas de Multiópticas y lo verás claro. Para trabajar, para conducir, para el cine, gafas de calidad y el mejor servicio a precios inigualables. Solo lo encontrarás en las rebajas de Multiópticas. Multiópticas. El Collado 31. Soria. De todos los sitios donde nosotros hemos estado buscando, prácticamente ningún sitio ofrecían esta posibilidad. Naves ni dos locales donde tú pudieras, a un precio muy asequible, instaurarte. ¿Cuánto hace que no te haga un precio asequible? ¿Cuánto hace que no te haga un precio asequible? Nos vemos respaldados. Si a todo esto también le añadimos las facilidades que les pueden dar a la gente que venga, sería una combinación perfecta para hacer de las naves Nido de Valcorva un atrayente, para venir aquí para empezar a ejercer una actividad. ¿Quieres cambiar de imagen? ¿Elegir ese color que mejor te sienta? ¿Peinarte para una ocasión especial o para sentirte bien cada día? Ponte en manos de profesionales. En Peluquería New Look te asesoramos para que luzcas mejor que nunca sin perder tu propio estilo. Siempre con los mejores productos. Peluquería New Look. Luz y estilo en tu cabello. Ven y visita nuestro salón en Calle Almazán 9, Soria. Teléfono 975-232-626. Teléfono 9800-231. Sí. El color Madepeuta. El color casually te voy a dejariroes al oprimadio. El color태. El color Vladimir Turnbull. Estimulam. Compvilicación. Un balón de Pabria fu Baña. ¡Uox de referencia. Qué muy legal. El colorpad que llegó para seguirbránd … Guar Essentially, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora lanzamos también nuestros nuevos envases biodegradables al 80% para proteger nuestro medioambiente. Que sería Tierras Altas e Raez Hurtado, en San Pedro Manrique. Gracias. Soria es especial. Diferente. Única. Inimitable. Soria es calidad. Elige Soria. Elige Cañada Real. 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 Elivile Cañada Real. Elex Cañada Real. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.